El tablero con Fray Nelson Cuando se habla de la Santísima Virgen María, creo que cada uno tiene su escena preferida. Hay gente que vive fascinada con el momento de la natividad, el nacimiento de Cristo. A otros en cambio les cautiva la escena de la Anunciación o tal vez las bodas de Caná. Ahora, les confieso algo, creo que por este tiempo en mi vida la escena favorita es Pentecostés. María unida en oración con tantos otros discípulos de Cristo, suplicando esa presencia y esa fuerza del Espíritu. Y efectivamente llegó el Espíritu con poder y entonces salieron a anunciar un mismo Evangelio en todas las lenguas. Pentecostés, misterio de unidad y de fecundidad, misterio indisolublemente conectado con la presencia de María. Y eso es lo que ella quiere ser, principio de unidad entre los cristianos. Pero, ¿por qué no sucede siempre así? ¿Por qué parece que a veces María nos divide? Lo vamos a ver hoy en Al Tablero con Fray Nelson Medina. María y la unidad de los cristianos Creo que uno de los elementos que caracterizan más al pueblo católico es el amor y la devoción por la Santísima Virgen María. Es también uno de los elementos que causan más tensión y más división cuando se trata de hablar con cristianos no católicos. Cosa que es muy triste, porque que María vaya a ser causa de división es completamente contrario a lo que nos muestra la Palabra de Dios sobre ella y completamente contrario a lo que su mismo corazón sin duda alguna desea. Si algo quiere ser María, y en esto no tengo la menor duda, es un principio de acogida y de unión para todos los cristianos. Y yo tengo mi secreta esperanza de que a través de este humilde programa podamos avanzar en esa dirección. Es decir, podamos avanzar como discípulos de Jesús sabiendo que María es una aliada en la búsqueda de la unidad de los cristianos. Y para esto hay que hacer una aclaración previa, hay una palabra que es ecumenismo, para ver su raíz escribamosla en nuestro tablero, ecumenismo. Oikos en griego significa casa, oikumene en griego significa lo que está habitado, y de oikos y oikumene viene ecumenismo. Ecumenismo, ecumenismo, en el sentido en que utilizaron esta palabra los cristianos allá por el siglo III, IV, V, ecuménico o ekumene quería decir el mundo habitado, o dicho de otra manera, todo el mundo. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos del deseo de que todos, todos podamos encontrar la unidad según aquello que expresaba el mismo Señor Jesucristo, especialmente en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan. En ese texto tan bello dice Jesús en oración que todos sean uno, la súplica de Jesús es esa, que todos seamos uno. Y por supuesto esa unidad en primer lugar ha de realizarse entre los discípulos mismos de Cristo. Cuando Jesús dice que todos sean uno, frase que a veces se cita en latín, ut, unum, sint, que todos sean uno, esa frase en primer lugar se refiere a los discípulos de Jesús, pero esa frase tiene que ver con todos los seres humanos. En realidad el deseo de Cristo no es únicamente que nosotros, sus discípulos cristianos, llamémonos evangélicos, anglicanos, luteranos, metodistas, católicos, ortodoxos, lleguemos a ser uno, sino también que toda la raza humana sea una en torno a ese misterio de amor que se realizó con el sacrificio del mismo Cristo. Dijo Jesús, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Es decir que el movimiento ecuménico tiene como primera meta buscar la unidad entre todos los cristianos, pero ese movimiento en realidad aspira a que el Evangelio de Jesús atraiga y unifique a todos los seres humanos, porque Jesús entregó su sangre, Jesús dio su vida para que todo ser humano pudiera tener noticia y pudiera tener efectivo conocimiento y puerta para su salvación. Bueno, ese es el ecumenismo. Pero entonces pasa una cosa, el llamado movimiento ecuménico se ha interpretado de dos modos diferentes. Un modo es lo que podríamos llamar ecumenismo blando. Entonces vamos a hacer aquí la clasificación de los ecumenismos. Hay un ecumenismo que podemos llamar ecumenismo blando. Y otro que podemos llamar ecumenismo completo o total. El ecumenismo blando es el ecumenismo que más consiste como en un poquito de política, es decir, no peleemos tanto, reunámonos, no discutamos. Y dentro del ecumenismo blando, ¿cómo se mira el tema de la Virgen? No peleemos con María, o es decir, no peleemos sobre el tema de la Santísima Virgen, no peleemos sobre el tema de María. Y hay algunos católicos que son cautivados por el ecumenismo blando. Y entonces, por ejemplo, esto se ve con ejemplos. En una familia, la mitad son católicos, la mitad son evangélicos. Resulta que el abuelo cumple años. Entonces vamos a hacer una oración. Pero esa oración no puede ser una misa. Porque entonces la misa va a dejar por fuera a los evangélicos. Bueno, entonces hacemos una oración en la casa. Y resulta que el abuelo es muy devoto de la Santísima Virgen, por ejemplo, en la advocación del Carmen. Entonces vamos a hacer una oración. Pero no se puede mencionar a la Virgen porque los evangélicos no quieren. Entonces en la práctica, las cosas se hacen a la manera de los evangélicos. Claro que los evangélicos van cambiando de nombre y ahora muchas veces no prefieren que se les diga así, sino que se les diga simplemente cristianos. Y por eso hay gente que dice, no, una tía se volvió cristiana. Y yo pregunto si antes era budista o qué era. No, era católica. Fíjate que en ese lenguaje se está dando a entender que los católicos no somos cristianos. Porque si alguien se convierte a cristiano, es que entonces no era cristiano. Ustedes no caigan en esa trampa. Cuando se diga que fulano de tal es cristiano, usted corrija. ¿Cristiano qué? ¿Cristiano católico? ¿Cristiano evangélico? ¿Cristiano luterano? Especifique. Porque es que los católicos nos estamos dejando acomplejar con ese tema y entonces ahora resulta que cristianos únicamente son los protestantes. No caiga usted en esa trampa del lenguaje. Cuando vuelvan a hablarle de que fulano de tal o fulanita se hizo cristiana, usted de una vez tiene que hacer la pregunta respectiva. Fíjense cómo aquí van saliendo muchos temas juntos, pero todo se conecta. Entonces el ecumenismo hablando es una cosa muy peligrosa. Porque muchos católicos no están seguros de su fe. Muchos católicos no están bien formados. Muchos católicos no tienen sus convicciones firmes. Entonces el ecumenismo blando es un ecumenismo mentiroso y yo voy a buscar aquí esta tinta roja para ponerle una X bien grande. Yo no creo en el ecumenismo blando. Yo no creo en el ecumenismo blando. Porque el ecumenismo blando termina siendo una manera de renegar de la fe católica. Entonces según el ecumenismo blando, la solución muy fácil cuando hay evangélicos es que por respeto a los evangélicos, entonces no se va a mencionar la Virgen. Por respeto a los evangélicos o a los luteranos o a lo que sea, no se va a mencionar el Papa, no se va a mencionar la Eucaristía. Y resulta que entonces el respeto hacia ellos termina siendo un irrespeto con respecto a lo que nosotros creemos y con respecto a eso que sabemos, si es que somos católicos, eso que sabemos que es parte de nuestra fe. Entonces terminamos renegando. Terminamos renegando. Yo le voy a dar un ejemplo un poco dramático y un poco chistoso para que jamás se le olvide esto. Resulta que había una mujer que había quedado embarazada, pero la relación con ese hombre se dañó y entonces ella decidió ser madre soltera. Tuvo su hijo. El hijo, ella lo educó lo mejor posible y cuando el hijo ya tenía como unos 8 o 9 años de edad, resulta que el papá del niño volvió a aparecer en la vida de ella. Ella no estaba segura si quería de nuevo tener a ese hombre en su vida. Pero de todas maneras, sí hubo o empezó a crecer una muy buena relación de ayuda y de amistad entre ellos dos. No eran ni novios ni nada, sino eran buenos amigos. Un día este hombre quiere conocer a su hijo. Era su hijo, ¿no? Quiere conocerlo. Pero, ella ni siquiera quiso, en aquella época, ella ni siquiera quiso registrar a ese niño con el apellido de él. Nunca le pidió nada, porque ella era así un poquito como arrogante y ella dijo, no, yo puedo sola y nunca te voy a pedir un centavo. Bueno, el hecho concreto es que este hombre quería conocer a su hijo y la relación entre él y la mamá del niño estaba en buenos términos. Y entonces, cuando ya él iba a ir a la casa a conocer a su hijo, entonces le dice la señora, pues yo voy a permitirte que vayas, pero tú vas a ir simplemente como un amigo mío. Tú no le puedes decir a él que tú eres su papá. Quédate en la casa, haces visita, todo lo que tú quieras, pero tú no le puedes decir a él que tú eres su papá. Negar la verdad y negar esa verdad tan esencial. Para que haya una visita amable, para que yo te reciba en mi casa, para que todo esté bien, lo que tú quieras, pero tú no puedes decir que eres su papá. Mis hermanos, es una historia traída de los cabellos, pero es una historia que muestra lo que nos quieren hacer a nosotros los católicos. Quieren que nosotros entremos en un ecumenismo blando para el cual yo tengo que negar lo que significa la Virgen en mi vida. Que yo entre en un ecumenismo blando con el cual yo tengo que negar lo que significa para mí la Eucaristía. En un ecumenismo blando para que yo no hable de lo que significa en mi vida el Papa, o los sacerdotes, o la confesión. Pues yo les digo a los católicos, la solución no es el ecumenismo blando. La solución no es pretender que voy a tener buenas relaciones con los otros negando lo que yo soy. Porque sabes lo que luego sucede. Que entonces esto se aplica al diálogo interreligioso. Es decir, con budistas, con musulmanes o con lo que sea. Entonces en países como España, cada vez se oye más este argumento. No se puede presentar donde haya musulmanes, en un salón donde haya musulmanes, no se puede presentar una cruz porque eso ofende a los musulmanes. Entonces para no ofender a los musulmanes yo tengo que ofender mi fe. Y para no ofender a los protestantes yo tengo que callar lo que creo y lo que tengo para agradecerle a la amistad y a la intercesión y al cariño de la Virgen. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ese ecumenismo blando no es. Entonces nosotros lo que queremos es el ecumenismo completo, el ecumenismo pleno, el ecumenismo total que se basa, y este es el que promueve el Papa Benedicto, ese ecumenismo pleno y total es, tú llegas desde tu convicción, que espero que sea sincera, yo llego desde mi convicción. Y yo no voy a negar mi convicción, ni en el diálogo, ni en la oración, no lo voy a negar. Ese es el ecumenismo completo. Entonces queda aclarado un poco este tema, para que no nos enredemos y para que dejemos ese complejo de estar escondiendo lo que somos como católicos. En nuestro siguiente segmento vamos a comentar, bueno, y cuáles son esas razones por las que la Iglesia enseña lo que enseña sobre la Virgen. Lo vamos a ver en unos instantes. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Mis amigos, ustedes se hacen presente en este programa de muchas maneras. Creo que no lo he mencionado muchas veces, pero hoy quiero decirles de corazón gracias a todos los que oran por el canal Cristovisión y en particular por los que oran por nosotros los sacerdotes. Y si voy a ser más singular, gracias por aquellos que ofrecen una oración por mí, servidor de ustedes. Además de la oración, hay un vehículo de comunicación que ha sido muy eficaz, el correo electrónico. Escribe, mira, esta es la dirección a donde tú puedes enviar tus preguntas, tus sugerencias, tus críticas, también tus palabras de apoyo. altablero arroba cristovision.org altablero arroba cristovision.org Ahí están tus preguntas, ahí está el espacio para tus preguntas, tus sugerencias. Si quieres recibir formación católica todos los días en tu buzón, mira esta oportunidad. Escribe un mensaje a esta dirección, amigos arroba fraynelson.com Aquí, para la formación cristiana todos los días, cristiana católica todos los días, aquí para tus preguntas y sugerencias sobre este programa. Que Dios te bendiga. Lo felicito. Dios lo bendiga, fraynelson. Sigo todo lo que hace por internet. Soy de Caracas, Venezuela. Dios lo bendiga, Ustedes comprenderán que el número de inquietudes y preguntas que hay en torno a la Santísima Virgen y la relación con nuestra fe cristiana es bastante grande. Yo les pido el favor de que tomen nota de esta dirección de internet. Son dos palabras que están pegadas. Mira, tienes aquí apologética, apologética, y luego tienes la palabra católica. Pero van juntas a apologética católica así pegado punto org. Te menciono esa dirección porque ahí puedes encontrar numerosos debates sobre muchísimos aspectos de la fe católica y hay toda una sección muy bien escrita sobre este tema de la Santísima Virgen. Como yo me acostumbré a oír desde niño el tiempo en televisión es muy corto y es evidente que en unos pocos minutos no vamos a poder resolver todas las inquietudes que se presenten. Pero sí que vamos a abordar algunos temas interesantes. Por ejemplo no mucha gente sabe que Martín Lutero que inició todo esto de la reforma protestante era en realidad un gran convencido de la santidad y de la hermosura y de la ayuda que María puede prestar en nuestra vida. ¿De dónde salió entonces que los grupos protestantes se caracterizaran por esa actitud tan contraria a la Virgen? Básicamente hay dos preocupaciones y tenemos que abordarlas por separado. La primera preocupación se llama idolatría y la segunda preocupación y bueno expliquemos un poco lo de idolatría. Idolatría es el tema de si darle importancia a María le va a quitar importancia a Cristo o si centrándonos en la persona de María estamos quitándole el centro de atención a Cristo y sobre esto hay muchos malos entendidos pero básicamente es que nosotros los católicos somos idólatras si invocamos a María si la presentamos a ella como una gran referencia o por ejemplo si tenemos santuarios dedicados a la Virgen como como está Lourdes en Francia como está Fátima en Portugal como está Noc en Irlanda o como está por supuesto Chiquinquirá en nuestra querida Colombia entonces ahí es donde está esta inquietud de idolatría que ya vamos a ver que en realidad se resuelve con relativa facilidad pero además de esta razón la razón de idolatría hay una razón práctica y esa razón práctica se llama partidismo partidismo ¿qué queremos decir con partidismo? mira partidismo es formar partido partidismo es querer caracterizarse uno como el distinto en nuestros pueblos latinoamericanos la Santísima Virgen ha estado presente desde el principio de la evangelización aquí en mi en mi iglesia del convento de Santo Domingo donde vivo ciudad de Bogotá Colombia tenemos una imagen de la Virgen que nosotros llamamos Nuestra Señora de la Conquista es el nombre que tradicionalmente tiene y esta imagen hecha en Sevilla España llegó a Colombia si no la primera entre las primeras antes de 1550 es decir que esa imagen tiene por lo menos 450 años de estar entre nosotros las primeras luces del evangelio llegaron a nuestros pueblos de las manos de María junto al rostro de María con el rosario de María no se puede quitar el hecho mariano de la evangelización de nuestros países entonces es evidente que cuando llegan los protestantes muchos de ellos importados desde el norte de Estados Unidos grupos que vienen de Estados Unidos sobre todo pues ellos se dan cuenta de que mientras la gente esté cercana a María va a estar cerca de la Eucaristía va a estar cerca del sacerdote va a estar cerca de la Iglesia Católica es decir los protestantes cuando llegan a predicar en nuestros países se dan cuenta que María es un estorbo para ellos se dan cuenta que mientras la gente tenga a María en su corazón no les va a recibir sus doctrinas y no se va a ir a reunirse allá donde ellos se reúnen a hacer sus cantos a escuchar sus sermones y también a dar unos abundantes diezmos que dicho si entre paréntesis nunca dieron en la Iglesia Católica porque eso también pasa mucho católico que nunca aportaba ni tiempo ni talentos ni fuerza ni recursos a la Iglesia Católica se va para esos grupos y allá 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 sí se le despierta el bolsillo quizás por el tipo de predicación que escucha entonces eso es lo que se llama partidismo yo muchas veces me pregunté siendo un joven porque yo le debo muchísimo pero muchísimo incluyendo buena parte de la guía en mi vocación religiosa y sacerdotal yo se la debo a María Santísima y por eso me duele que digan tantas barbaridades tantas sandeces tantas vulgaridades sobre María me duele y yo me he preguntado muchas veces pero que es la rabia que le tienen a esta santa y bella mujer pues es muy fácil de explicar la rabia es que existe esto que se llama partidismo y mientras la gente esté cercana a María no se les va a ir a sus grupos entonces ellos tienen que golpear con el hacha una y otra vez y separar a la gente de María separarla de la Virgen porque saben que mientras esté con María está con la Eucaristía está con la confesión está con el ministerio ordenado es decir con el sacerdote está con el Papa entonces por eso por espíritu de partidismo tienen que decir todas esas cosas cuando empezó la reforma protestante este partidismo no estaba tan claro ni el ambiente era el mismo que se produjo después aquí en Latinoamérica por eso este argumento partidista es un argumento realmente mundano y no lo vamos a tomar más en consideración sencillamente ese es un recurso práctico en el que han caído los protestantes porque saben que si no golpean con el hacha esa raíz si no logran separar a la gente de María jamás la podrán sacar de la iglesia católica y sobre el tema de la idolatría no nos dejemos confundir tampoco yo empiezo por presentar un hecho muy sencillo cuando usted va a un santuario como por ejemplo lourdes noc fátima la medalla milagrosa maría rosa mística la inmaculada concepción en washington o cuando usted va a chiquinquirá qué es lo que usted ve qué sucede ahí usted encuentra gente rezando el rosario qué es el rosario los misterios de la vida de Cristo y los misterios de la vida del cristiano el rosario es la catequesis más eficaz tal vez que ha conocido la iglesia entera es impresionante qué más hace la gente en el santuario confesarse qué es confesarse rechazar el pecado y recibir a Dios como autoridad y centro de mi vida porque Él me perdona y Él me ama qué más hace la gente en un santuario escuchar la palabra de Dios escuchar la predicación predicación que por supuesto brota ante todo de la sagrada escritura en pocos lugares se acerca tanto la gente a la biblia como en los santuarios de la virgen qué más se hace en un santuario celebrar la eucaristía hace de esto en memoria mía eso se hace en un santuario y qué es eso comer el cuerpo beber la sangre santísima de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que se hace en un santuario idolatría idolatría por Dios van a decir que eso es idolatría cuando María con la santidad de su vida María con la eficacia de su intercesión lo que está es llevándonos hacia Jesús cómo se atreven a llamar eso idolatría además observa esto María ora intercede por nosotros esto le cuesta muchísimo trabajo admitirlo a los evangélicos pero yo siempre les digo lo mismo a los evangélicos ustedes en sus grupos oran unos por otros claro padre bueno padre no me dicen claro Nelson nosotros oramos unos por otros ahora yo te hago una pregunta cuando tú mueres tu unión de amor con Cristo aumenta o disminuye si tú eres salvo y tú mueres tu unión con Cristo aumenta o disminuye aumenta claro que aumenta Nelson si tu unión con Cristo aumenta y el bien que tú puedes hacer con tu oración es mayor ahora que estás cerca de Cristo porque vas a dejar de interceder por aquellas personas que necesitan una oración así de sencillo es porque vamos a suponer que María ahora ama menos a los cristianos que los amaba cuando estaba sobre esta tierra ahora que ella indudablemente salva y en la plenitud de la gloria de Cristo tiene todo ese amor ahora nos va a amar menos ahora va a ser menos por nosotros claro que no mucho más terminemos entonces este programa dando gracias a Dios recuerden que hay referencias donde ustedes pueden formarse mucho más en estos temas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén al tablero con Fray Nelson la próxima la próxima Gracias.